Bueno, aquí vamos para la avenida de Copey. Estamos con un transformador quemado. Esta fue la única forma de ingresar al lugar. Vamos a ingresar con una ayuntad de huellas, cruzando el río. No está muy bajo tampoco el río. Se fue el perro. Se fue el perro. Se fue el perro. El poder de los animales. Se fue el perro.